Ya estamos en otro video Dale Ya la rego No lo pasa Dele Javier No lo pasa Dele Javier Ahí si lo pasa Va pues si De regreso De regreso De regreso De regreso Se cae Se cae No se cae Dale No se cae Si se cae Dale 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 Ya no pasa Ya descansó Ya descansó Ya no pasa Ya no pasa Vi en la casoneta No tiene que dejar de darle Ya no pasa bien, bien, bien bien, bien bueno, pero esta bien beso 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 con esto un gana mañana si pasaste regreso pero el diablo la ala la ala la ala lo quiere hacer si pasaste si pasaste si pasaste asi no pasa asi no asi si pasa una vez pasalo rápido pasalo rápido no, la ala lo iba a hacer pero como el diablo si que pruebe las otras que? no 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 como que nada lo agarra? dale diablo no que le esta costando bien diablo solo que te ruede un poquito dale dale diablo cuela el mismo minuto del cuerpo solo ese podemos hacer nosotros miren y cansada llegamos aqui si caelo le voy a dar le voy a dar la camarera favorita que chiu no pero ya no hay problema que pasa no pasa acorde las reglas del juego quien pase el equipo que pase ah pues a la norma aceptado aceptado dale dale démosle démosle mire sabe que te iba a decir no de que vaya la obligacion es que que lo intenten que caigan o caigan en el lodo pero si tiene que ser una de las dos cosas pero si ni llega el lodo yo nunca paso asi como yo ajá el que no pase seguro que cae en el lodo por eso yo no paso ni en la primera si porque yo lo hago asi asi nunca paso tu misión es no caer en el lodo espérate les va a explicar algo ustedes quieren pasar asi con el impulso asi ustedes asi recto ustedes tienen que hacer asi primero subir esto lo del cuerpo y con el mismo impulso avanzar este es el movimiento este es el movimiento seguramente yo lo puedo hacer en movimiento noo si cama no lo ha pasado noo en serio y se la pican de gimnasio si se puede para julio en brazos como no vas a dormir a tu cuerpo los dedos dale besi quita el coro usted david dale el correcito dale besi pero estamos super blindados ni una bala adentra noo dale besi ve pues esto ya como que esta guindada ya como que esta guindada guindate 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 mi gente tengo que trabajar primero los brazos para después de las fuerzas dale jocelyn dale jocelyn dale jocelyn dale jocelyn es que yo no tengo fuerza dale dale jocelyn dale jocelyn ni yo tampoco tengo fuerza en las manos corina corina usted sabe venga caña que la corina le vive también adeta no no pasó no no pasó no no pasó ssssss caña gama 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 Dele cama Dele que los viejitos pueden Si pudo pa y puede usted Que traes Que traes Cama un video se va a echar pues Que barbaridad Dos palancados Qué barbaridad Eso digo yo Nayeli Ya te fuiste el apellido Le vas a dar de vuelta Coco Dale pues Dale pues Yo siento que ya voy llegando Dale con la cabeza Las patadas Las patadas Dale pues Coco Si se llega también así El diablo Llegamos así Así Yo me siento más seguro Así que así Ponle expectativa Expectativa Y ahorita le pones La realidad Vaya mire ahí ve No se puede No pasa por gordo No pasa por gordo No pasa por gordo Ajá No pasa por gordo No pasa por gordo Ay la nena Yo siempre tengo callo viejo Yo siempre tengo callo viejo Así don Johnny Así Así lo quería pasar a usted Así Ayer casi lo pasaba Con el palo Palo Ay el cine Es que el diablo No pesa nada Es que ahí Se demuestra La gente que hace ejercicio De verdad Eso ayuda Para elevar El problema Cama Que vergüenza Lo bueno del diablo Que el diablo No tiene un peso Así Normal Yo tengo más Que abajo Yo lo siento más seguro Hágalo así Si se siente más seguro A ver si cruza Dale vos No Yo voy a grabar Y vos pasas Dale 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 Míreme Ahorita va la bulliciosa De la Daisy Vamos Armando Vamos De la Solo cuarte Sería como que vos pasaras Y no pase yo Ajá No lo has hecho Bye Ganás 100 dólares Y vos pasas Uy Buena Si no Yo por tu Te lo pongas A uno No me das nada Si pasa Si pasa Vamos a taco También Puedes Espérate Es que es muy Si quieres A la norma Póngale A la norma Póngale el resto Uno Demostrale Dos Y tres 100 dólares Dale 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 No puede No puede No puede Es que No tenemos Fuerza En los brazos Pero el otro Ya lo pasaron ¿Cuál? Ah ese Sí No pero Mira Armando Mira Armando Mira Como que Conejito Como que Conejito Es que Las manos Las manos Están rendidas Ya andan mojadas Las cosas Sí A mí sí me arde A mí sí me arde A mí sí me arde Conejito Yo por lo menos Llego a la mitad Y Jaibó ¿Qué onda? Sí Mira Si Llego a la mitad 50 dólares Va Vaya 50 dólares Si llegas a la mitad Por lo menos Dale chicle Váyame Dale Ahí va Ahí va Curaje Curaje Dale Dale Chicle Conejito 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 ay que lindo